... Bueno, para mí significa gratitud y felicidad, ya que el Presidente de la República nos ha recibido como medallita y de verdad que estamos orgullosos por la gestión que ha hecho de apoyar también a los deportistas. Y el país muy agradecida, de verdad, con todo el pueblo que siempre ha orado, ha llorado por mí. ¿Qué es el día? Bueno, para mí tenemos la Liga Diamante, ya compito en Polonia el 25 de este mes, con que mediante, y luego la final. Mari, si me puedes recrear un poco de lo que se habló, se conversó, muchas impresiones de estar reunido con el Presidente de la República. ¿Qué se hizo en el espacio? Bueno, estuvimos hablando de las felicitaciones, los proyectos que tienen para nosotros y las familias de nosotros, junto con los demás deportistas que no tuvieron medallas, pero sí le van a dar su apoyo. ¿Cómo qué tipo de apoyo? Bueno, ya eso es un tema que ellos lo tienen y lo sacarán a la luz. ¿Un mensaje a los atletas nuevos que están subiendo, que al igual que tú, vienen de abajo? Bueno, yo quiero que ellos se lo hagan. Claro, vamos. No, nada, que sigan trabajando, convienen los estudios con el deporte para que sigan adelante. En el caso tuyo, había dicho pública la solicitud del Presidente para una vivienda para tu madre. ¿Tuviste la oportunidad de decírselo directamente? Sí, hoy pudimos decírselo directamente y él se va a hacer cargo sobre eso. ¿Cuáles fueron sus palabras actuales que tú no puedas recrear? Se lo dejo aparte de eso. Sí, pero ¿qué significa para ti poder contar con el apoyo del Presidente para una casa? Significa lo más grande que ha hecho el gobierno por mí, en verdad, darle la casa a mi madre, todos los sueños de cada hijo y ver lo que se va a cumplir. Para mí estoy muy orgulloso. Vemos cómo el sector privado también viene, ya, en mañana, con el impacto de Cerezo. ¿Cómo lo han beneficiado a ustedes como gobernador? Bastante, bastante, ya que sin Cerezo el deporte no existiera. Así que le damos las gracias a Francisco Bichini, a Manuel Luna, por el apoyo que nos han dado. ¿Yunior? Ya no lo imaginaba, me siento muy orgulloso, primero con el pueblo dominicano y con el apoyo del gobierno, que siempre está presente. ¿A dónde le enseñaste esa medalla? Ahí. ¿Cuándo la reacción del Presidente? ¿Qué le dieron? Bueno, la calgó y me dio que pesa. ¿Esto es un legado para el pueblo dominicano? Gracias, papá Dios. ¿Pertenecer a este nicho? ¿Lo que significa? Bueno, como hubiese dicho anteriormente, es un orgullo muy grande y me siento feliz y contento. María, ya finalmente me gustaría que hay que aclarar algo en redes sociales, que hay muchas cosas, supuestamente, de contradicciones. Entonces, tú, Feri Sánchez, me sorprendo, pero para que nos lo aclares, por favor, si es posible, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, yo solamente tengo para decir que no tengo problema con nadie, ni con nada. Estoy bien, tranquila, viviendo mi momento, disfrutando mi medalla junto con mi familia y con mis seres queridos, junto a mi equipo también. ¿Cómo está la relación? Bien, yo no he hecho nada a nadie, estoy tranquila, todo está bien, lo que pasa es que el dominicano quiere, como, de variar las cosas. Pero todo está bien. Todo bien, gracias a alguien. Gracias.